Uruguay en la comparación internacional está muy bien, o bastante bien ubicado en lo que tiene que ver con un sistema de seguridad social que tiene muchos años para atrás, pero sin embargo entendemos, y ya hace bastantes años que este es nuestro diagnóstico, que estamos en un momento que hay que modificar para poder continuar con este sistema. Y cuando hablamos de modificar, lo que estamos estudiando, lo que uno analiza, son tres elementos de un modelo de un sistema de seguridad social. Por un lado, la cobertura que tiene el sistema, y entendemos que Uruguay está relativamente bien en esa postura. Por otro lado, el nivel, la adecuación de esos beneficios a los que se otorga por parte del sistema, ahí tenemos que mejorar. Y finalmente, un tema que ha sido mencionado por los colegas anteriormente, que es la sostenibilidad del sistema, y ahí sí estamos en un momento en donde Uruguay tiene que revisar el sistema para que realmente sea sostenible para adelante. Con esto en mente, la nueva administración en Uruguay asumió este primero de marzo, y ya habíamos trabajado durante muchos años, diría, este diagnóstico, y teníamos claro que había que hacer algo. Por eso, si bien a las dos semanas conocimos de los casos de COVID en Uruguay, se pudo llevar adelante la idea de crear una comisión de expertos para que diseñen la reforma del sistema. A mediados de julio, por ley, que tuvo un tratamiento especial, rápido, en el Parlamento, se creó una comisión de 15 expertos, que lo interesante es que cubre todo el sistema político, hay expertos tanto del gobierno como de la oposición, hay representantes de los trabajadores, de los jubilados, de las cámaras empresariales, en fin, era importante este arco amplio de participación con todos los actores sociales involucrados para poder dialogar y llegar a una solución, a una propuesta en este tema tan sensible. Se fijaron flasos determinados, hoy es martes, el jueves empieza formalmente a funcionar la comisión, tiene a partir de este jueves 90 días para realizar un diagnóstico, y luego tiene 90 días más para realizar propuestas concretas. Recordemos que Uruguay, más allá de las características buenas en la comparación de la región, ha ido aumentando el porcentaje de población mayor a 65 años. En este momento, el informe de la CAF dice que el 15% de la población uruguaya es mayor a 65 años, y esto es bastante más que el 8%, que es el caso para el resto de Latinoamérica, y se acerca más a los niveles europeos, con lo cual es importante que, bienvenido el aumento de la expectativa de vida, pero tenemos que ser cuidadosos de cómo poder dar ese apoyo a nuestros adultos mayores. Y en concreto, cuando uno mira, bueno, qué elementos hay que estudiar cuando se sienta a diseñar un nuevo sistema de seguridad social, los elementos centrales están por una parte, que esto es algo que tiene que ver con la justicia entre las distintas generaciones, el mismo enfoque que tenemos con lo ambiental hay que tenerlo con este sistema, y el mundo no se acaba en cuatro años, sino que tenemos que seguir mirando para adelante. Creo que un elemento también importante que hace esta reforma es el hecho de que no es todo el Estado o todo el sector privado quien tiene que dar soluciones, y que de ahí la importancia de que las soluciones sean compartidas, que las responsabilidades sean compartidas, y que haya incentivos para que así sea. El principio de solidaridad es fundamental para poder llegar a esta cobertura mínima, básica, que tiene que ver con los requisitos para que la población esté bien, y diría que un último elemento, pero no menos importante, que tiene que ver con la viabilidad de esto en el largo plazo, y ahí todo el tema del financiamiento. Podemos tener un excelente diseño con gran cobertura, grandes beneficios hoy, pero si esto no es sostenible a lo largo del tiempo, no nos sirve de nada. Creo que eso es lo más importante, y por lo tanto creemos que es fundamental una transformación integral en el Uruguay del sistema de seguridad social, con características que podemos discutir más adelante en el panel, pero que esto es lo que nos va a ubicar, en primer lugar nos va a dar la posibilidad de dar apoyo a nuestros adultos mayores, y en segundo lugar nos va a permitir que se retome, es un pilar fundamental para retomar el desarrollo y el crecimiento que necesita nuestro país para los próximos años.